Música 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 Para mí no así de no era ya ver ahí Si en la gama y de muy O con la tupila y de muy Voy a ir a tamarachinarme Voy a ir a tamarachinarme Tan asfruta pero apacinarme Tan asfruta me loco así Náme Arrejelaela Ine nina la Tavala la que Queda que ni Púlara dara vayad Voy a ir a tamarachinarme Voy a ir a tamarachinarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!